O sea, si eres coleccionista de esto o te gustan los camiones, escala, todo este show, va a haber cosas bien importantes. Chicos, es un eventazo, de verdad los felicitamos mucho, cada que vamos a un lado nuevo con ustedes, vemos más y más y más cosas, es maravilloso. De verdad, qué bueno que le echan muchísima carne al asador en estos eventos, que se hace una convivencia muy padre con la gente y que bueno, pues eso también los ayuda a ustedes a crecer y a crecer y seguir creciendo. Y más que nada, agradecemos a Juegos, Juguetes y Coleccionables, que están con nosotros, nos apoyan, somos equipo y siempre que tengamos un equipo o un evento, quiero que estés con nosotros. Claro que sí, pues ahí vamos a estar, de verdad que ahí vamos a estar y es un honor y un orgullo estar siempre acompañándolos. Señor Oscarín, muchísimas gracias. También antes de despedirnos, ahí tenemos varias sorpresillas para toda su audición, ahí les mandamos unos pequeños presentes, ellos les dirán cómo se los podrán llevar, también sigan a Gente Creativa y tenemos muchos regalos para ustedes. Y más por el momento, ahí seguimos. Vamos a regalar algo, ¿qué pasó? Y una última, quiero saber que la gente sepa que Gabriel González de Dina nos apoyó otra vez con más camiones para las rifas, gratis. Él tiene un gran corazón para nosotros y para los buzolos de México. Saludos a Gabriel por su gran apoyo. Muchísimas gracias, saludos. Gracias a ti, Luis, también. Muchas gracias, gracias. Y chicos, bueno, pues esténse pendientes porque estas personas de aquí son creativos muy, muy interesantes. Síganlos de cerca porque tienen muchas cosas y van a aprender muchísimo, igual que nosotros aprendemos cada que vamos. Gracias. Gracias.